bueno ahí estamos lavando... oh pero... esperen un momento y ya 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 bueno esto es Hero of Hammerwatch un juego tipo Dungeons que ya salió hace ratico en Steam pero que ahorita van a llegar a consolas de Nintendo Switch así que aquí estoy con Camila de PeakyUp ¿cómo vamos? ¿qué más? ¿qué tal? ¿qué cuenta? bien bien pues a ver aquí de turista como novatos, usted me guía listo perfecto entonces para contar estas son mazmorras de hecho se generan de forma procedural por lo que este es un juego considerado un roguelite para los más puristas del tema mejor dejémoslo en que se llama un género roguelite entonces pues bueno no tenemos mucha vida tenemos que tratar de sobrevivir completar la mazmorra llegar hasta el boss y entre más matemos gente nosotros entramos por aquí pero ya si tú le hablas a la persona él no nos deja entrar, él no nos deja salir perdón hay una persona asomada ahí con una tablita si, 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 si ahí ustedes se metieron acá ahí verán ok yo tengo el mago que es ataque a distancia y muy débil yo soy un caballerito que ahorita estoy probando con un gamepad y todo el tiempo me sale con una miliña ah, uy, es complicadísimo jugar yo, yo empecé jugando con control ok pero es bastante complejo o por lo menos con el mago lo es a ver, aquí con el, aquí estoy probando con el mouse si, uno puede apuntar como más preciso que le golpea uno pero pues si, por lo que es lanzar estos poderes a mí me queda mucho más fácil con el mouse si, bueno, por ahora estamos enfrentados a estos zapatos la verdad, la primera vez que intenté medio probar el título entré como uno de hielo y me mataron en 3 segundos si, uno, uno lo que tiene que hacer por ahora es conseguir estas moneditas vas a llegar a un lugar donde puedes sacar este dinero al exterior de tal forma que si te matan, no has perdido el dinero pero si te llegan a matar acá y no has enviado el dinero, ya perdiste todo oh, ok, y en donde se consigna hay que buscarlo ah, ok por ejemplo aquí hay una llavecita hay que buscar algunos cofres, esos cofres tienen a veces ítems esta simpatica la estética si, esta estética es de 8 bits, no de 16, de 8 pero a lo más minimalista posible mire, por ejemplo, usted consiguió la llave vaya por ese cofre ah, ok, el que coge la llave se expone eso a ver si está en teclado creo que es con f con cual? f f vale no se que hice, una hora de ataque o algo así oprima f para usarlo, o quedarse con él creo que ya lo cogí yo si aquí sufrí un buen daño y voy a ir a buscar unas manzanas bueno, esta trampa no se cuanto se activa, pero ahora no se ha vuelto a activar no, ya la desactive, aquí, si tu oprimes lo que está aquí en este lado se activa y se desactiva, ya la desactive y ya podemos caminar por aquí no, 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 no ve ninguna siempre que haya trampa de ese estilo esta tiene una perspectiva, como no es isométrica, uno no tiene a veces sentido de las dimensiones del resto entonces hay muros que uno se pone literalmente en un transmuro y no se da cuenta si, ya toca desacostumbrarse lo bueno es que usted es caballero, usted resiste muchísimo más golpe al mago si medio lo toca porque no tengo tanto ataque y pues me toca todo cuerpo a cuerpo y se me vinieron todos los bichos abidos y por haber voy, 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 voy uff, que he herido un poquito cuando veamos unas manzanas ahí... ah, pero no, usted ya tiene la vida cool creo que ya cogí una fruta así o algo tengo una granada y que es eso, esta es ferita con cintitos amarillos y se dice que tengo tres al lado del dinero esos son ores como una mina que usted farmea también ok venga aquí es donde se deposita el dinero parece famoso cajero ah mentiras no 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 es ahí no es esa es la puerta para ir al siguiente nivel ah vale fruta ok fruta fruta yo sin anita ah por aquí ya pasamos si creo que le estoy cogiendo más la costumbre a jugar con mouse y teclado que con el gamepad hay que llegar al centro de todas maneras me imagino que la experiencia en consola que ya saliendo en consola si necesariamente será con esta mirilla así que pues si y siento que va a ser más difícil si así que tengo que acostumbrarme a esta modalidad de juego no sé si en la versión de Switch no sé si en la versión de Switch se puede utilizar la unión de no sé no sé quizás como los controles de movimiento los windows como una manera más de apuntar pero no sé ya con estos controles de movimiento ya con estos controles de movimiento solamente va a ser van a estar los joysticks pero pero pues pero pues si es raro que todo el tiempo tenga esta super mira así apuntando para todos los lados con el número de controles mira aquí es donde se deposita el dinero ok ahí me dice quiere enviar tres horas y el que te ayudó más y con un impuesto del 10% ah bueno y ahí manda como un acentor ajá ya ese dinero no lo tienes disponible sino hasta el final ok hasta que salgas de la mazmorra si me voy de la mazmorra y pierdo o algo así básicamente perdería el chance de de detener ese saldo exacto si no lo has depositado lo perdiste ok mira 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 esto bo 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 justamente hoy estaba viendo la película ah morí ese rato no la veía y ahí es cuando no se da cuenta del valor de las moneditas que no le tocaba acumular estoy super herido que paso acá no yo ya morí ah espera ahí es que que paso pero bueno ya la buena noticia es que depositamos el dinero y si nos vamos al a la ciudad ya tienes ese dinero para no 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 volvió a entrar al servidor ah pero 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 seleccionamos ya ya entré ya estoy entrando de nuevo al lobby es que desde ese menú me mandó de una vez a la pantalla principal no tendrías que debiste haber empezado eh dándole click es a reiniciar no a listo ahora ya que tiene cuánto dinero tienes donde puedo mirar eso arriba arriba la pantalla 1312 listo venga para acá listo con esta persona desbloquea ah no mentiras esas son las opciones de con la con la tecla F no ok me toca con la tecla F porque todavía con el control no bueno aquí me sale como más espada 2 creo que ya compré ahí espada 2 exacto con el dinero gastas para mejorar las habilidades esas son habilidades volver a entrenar ah entonces no porque borraría lo que ya tengo exacto y ven para acá ah no aquí se venden mascotas no puede tener un bichito pero persigue uno ok se supone pero pues es que es tan caro que no no se si ese ya es un rumbo para que no lo sabe también sí 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 por acá creo que es con este sí aquí tiene que comprar todo ok y esto es con los hores que usted consigue Ah, vale, tengo cinco hores, pero no sé quién puedo comprar acá. Coloca el blacksmith 1. ¿Qué es lo que hace el blacksmith? Ya puedes hablar con el herrero para mezclar las armas. Pero no, no me... Ah, pero me está diciendo algo de Town Hall 2. Ah, pero es que tengo solo tres hores, entonces no me alcanza. Bueno, cuando tengas más, ahí sí. Y luego vienes aquí a... En esa tiendita. Creo que es con esta persona. Y ahí es donde mejoras las cosas. Ok. ¿Listo? Ah, vale, entonces armadura... Volvamos a la mazmorra. Armadura y a la mazmorra. Ahí mejoré dos cosas. Eso, ahora ya conté tres otra vez. Eh, más velocidad al caminar. Ok. Bueno, se nos metió un... Uy, un oriental. ¿Hay un ladrón? Ok. Ah, mentiras. Él tiene... Mira, él tiene una mascota. Sí, lo persigue el bichito. Ok. No, y fuera de eso nos... Bueno, esa persona nos está pasando el donguión. Uf, bueno, pero es que suba porque arriba está... Creo que está ocupado abajo. Así que mejor mantengámonos con él cerca. Vale. Uy, se... Tiene unos puntos de... Creo que cada vez que golpea a uno dice que lo esquita como milipico. No, no, no. Cada vez que tú encuentras ese huequito, ahí puedes entrar y conseguir unas... Mejoras. Son como... A ver, en estos donguions tú puedes encontrar mejoras o comprar mejoras, pero solamente te sirven durante el donguión. O sea, te matan o acabas el donguión y ya. Y va a tratar de golpear la mascota de sus compañeros. Ok. Yo creo que esta persona ya blanqueó el lugar. Lo único bueno de estar con esta persona es que pronto lleguemos a algún boss. No, 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 no. No, no, no. Este ya despejó el donguion super bien. Ah, tan querido. Me dejó un granito para que el otro lo pate. Tan considerado. Uh, lo que. ni siquiera le he podido ver la forma de correr caminando tan rápido se tiene que casa será si un hiper mago estamos de edad que no acogí y creo que es un cupón de descuento para comprar ítems económicos hay veces que uno encuentra una tienda aquí dentro de todo el señor taiwán me está explicando se llama taiwán en el chat me figura como taiwán ah ok bueno dónde está el cajero automático hay que buscarlo yo creo que está por este lado aquí dónde estoy búsqueme a mí ah vale me va a quedar bien listo enviado listo vamos a buscar la salida del tercer piso listo creo que el otro ya está esperándonos en la salida como diciendo buena lo bueno es que la mascotica del bicho la mascotica de la persona es la que recoge el dinero ah o sea que no necesita enviarla no si necesita enviarla pero pero no tiene que pasar por encima de ella para cogerla no tiene una idea de recolección mire este man como mata y lo bruto a ver si hay como algo de bruto a ver si hay como algo de bruto a ver si hay como algo de bruto pero me está haciendo más daño de que ay creo que estoy envenenado oprimar la tecla R ok eso pero solamente se puede usar una vez así que vale mire aquí hay fruta y este altar de sangre que es? la verdad no me acuerdo para que es que es dice que si doy 10% de mi sangre me dan algo como sorpresa me dieron un logro ah un buffo hice un sacrificio extraño ahí me dieron pero bueno por lo menos me dieron como un logro busquemos el cuarto piso ya la música esta buena no se niega a hacer de 8 bits la música si ya ah bueno si mandemos esto cada vez va subiendo mas el impuesto no? si uy ok ya ahora me dijeron que ya soy un aprendiz ya no soy un novato a donde cae bueno esta simpático este juego en switch pega bastante en switch pega bastante si bueno hasta aquí yo nunca había llegado ahí si ya tengo que decirle a don taiwan si 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 conseguimos un buen winman para para este gameplay uy ok señor déjeme uno déjeme uno jajaja jajaja no bueno hágale pues yo me encargo de recolectar todo si ya veguémonos aquí al al señor si espere espere perrito no recoja todas las unidades déjeme aquí al algo paso algo paso animal porque es se transformar el bichito el bichito que recoge es un impo ya vi lo que hay, está cerrado, tiene una entrada a los lados, ¿qué es ese cubo así también? ay miren hay un capturado acá ay no, es una salida, entonces mejoró sin ustedes si definitivamente este jugador es más divertido en cooperativa si total ay miren ya salieron esqueletos chiquitos y las pilas que se le están muriendo uy si, 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 yo no tengo nada aquí acá también, entonces toca un sacudir ¿qué es esto? estos diamantitos azules que son, para recargar el maná yo rompo la taja y el perrito a veces se me llevaron listo, hacemos el siguiente ay no sé, yo busco el monedal de aquí abajo necesitaré fruta a ver aquí hay unica ok, ya voy, ya voy no puedo caminar más rápido así que aguante, así poco ya, ya voy, ya voy listo, ahora no, pero es que se me hagan no sé qué era no sé qué era no sé qué era no sé qué era ¿qué era estas piezas que están ahí? estas piezas rojas con amarillos chiquitos ni idea aquí hay comida no, era una orla ah, pero usted ya está lleno ah, ya me cure, los efectores me cure ah, cuando hice level up y me toque ah si, cuando uno sube nivel ahí si se le recarga toda la vida ay, ay, hay un cuarto lleno de esqueletos y no si es algo ay, me viene el rollo de aquí bueno, el otro día está que lootea al 100 así, lo voy a intentar ah, esto es un juego solo o algo así ok, como hizo eso? a través de una pared o algo así si? uy, ya mató a todos los que estaban en este estado de compra si lo único que no sé es como él hace para pedir que hagamos algo ah, bueno, esa fuente es para recargar la poción de vida y si algo ha pasado wow la música de este nivel es suficiente más más reto jajaja pero como que se queda no me quedo ni ya como los mataron no se queda no sé agarradita no se queda no se queda ah bueno, no está usando mi maná creo que solamente me ayuda a picar se llena muy fácil tan abajo ah, está lleno de trampas de pared ah, envenenadas además uy esto sí está lleno ah aquí están paridos no son tan fáciles de matar estos personajes pues no para nosotros sí un regalo inesperado ha aparecido para ti ok tengo alguien con una bolsita de la nada ¿cómo se abrirá la puerta de este? hay algunos lugares que aquí Dr. Taiwan nos dirá donde uno oprime el switch y cuando diga algo ha pasado por ejemplo ahí algo ha pasado y mira ahí ya se abrió exacto oh, me dio un diamante vale, la dejecú ¿dónde? en la córstica que se abrió ah ok uy se me vino un montón de sí sí pero miren esta forma de matar así compulsivamente de un wick tengo que ser veneno sí no 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 creo que este ya se sabe de memoria, ah, pero yo no he consignado, aquí no hemos visto el cajero, no? si, pero pues si quiere puede venir aquí y comprar cosas. ah, bueno, 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 ¿dónde están?, ¿arriba? solo tiene que tener cuidado cuando pase acá ok, eso, ahora, acá, ¿qué hay ahí?, un vendedor, una cosa de transignación, aquí hay una tienda, un vendedor con 10 metros cuadrados, ok, un misil de magia, un anillo de salud, puede ser útil, y, bueno, tenemos que hacer misil y creo que me alcanza para, bota derecha de la, o sea, necesito las dos botas para poder correr, supongo, solo me venden una bota, batería de mal servicio, ok, bueno, mire, aquí hay para, señor Taiwán, ¿a dónde vamos todos los que llegamos donde el jefe?, no, pero es que él lo mata de una, jajaja, ¿ya lo mató?, oh, 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 ¡Me la perdí! Ok, ok. Bueno, se tiene un Taiwan, digamos. Digamos bien lo que hace. ¡Oh, ok! Sí, eso, tú puedes. ¡Ya sé que tú puedes! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Coco! Pero es que se puso con los de abajo y los de abajo. Es el tornado que está abajo. ¡Me maté a los miniaturas! ¡Files! 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 de mantenerse alejado de el señor Taiwán de alguna manera de que alguien me reviva creo que no no sé si pasando al siguiente con el bosón fire podemos ver cómo juegan a quien está viendo a Taiwán si con el bosón de golpear puedo cambiar entre ambos ah mire logré revivirlo oh gracias no sabía, bueno si se puede revivir a la gente acá moneditas de plata moneditas de plata no lo acompañes ay me morí yo también, qué pasó hasta ahí nos llegó el Taiwán rompí una vasija y me mató eh, menos me pasó una pantalla de game over y ahora puedo ver qué es lo que está haciendo nuestro amigo, veo una pantalla congelada no vuelvo a oprimir eso no vuelvo a oprimir eso, ya hay ah ya 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 estamos viendo a Taiwán jugar si, si, si si no puede ser uff ok, no no hay forma lógica de pasar esto si no hay si uno no tiene un nivel medianamente y te retene así que por eso es que ya está de vista junto a los niveles para devolver y no pase ay el señor se devolvió para la aldea creo ah no ah ya entendí no, nosotros quedamos ya muertos el man se puso a jugar solo jaja si, en efecto bueno, entonces pues bueno este es un interesante gameplay de Heroes of Hammerwatch y de hecho este si es el severo gameplay ya podemos decir si, si, es un gameplay bastante completo que nos hace dar una idea de lo que es este juego y de lo frustrante que puede llegar a hacer si no se empieza a adquirir nivel desde un comienzo entonces la idea es como bueno, hacer las tareas ya estamos viendo como el mata un boss oh ok sigo sin ver oprima disparar o sea ah ya 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 cada vez que aparezca esa pantalla congelada F y click si, si si bueno aquí está en otro nivel definitivamente ese man está en otro nivel está recolectando una cantidad absurda de games que no necesitan que yo diría hubiéramos sobrevivido aquí hubiéramos podido adquirir una cantidad de cosas impresionantes si señor ahora donde entró y ok orientales si definitivamente hay hashtag orientales bueno, supongo que este debe ser el mejor jugador de esta cosa o uno de los top ranking ya que no hay muchos servidores y tampoco muchos jugadores en línea en este servidor en este en lo que nos conectamos no 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 así que veamos un poquito más hasta donde llega creo que no tiene tiempo ni de revivirnos aunque debe tener la tonelada de pociones de revivir que puedan existir no este es otro boss lo bueno es que parece que el si es otro boss ya es un drácula y ya ok creo que alcancé a mi lo único bueno es que el man no se está el man no se está dando un montón de logros si 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 no 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 tiene la intención de de que le tordemos creo que ni la mascotica le coge paso casi que ni se ve en pantalla de la mascota de los rápidos que avanzó si no si no 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 además estamos hablando de que una espada de los míos tiene como 12 enemigas, los enemigos tienen 600 y para eso un ataque del man hace más de 3000 de daño si, ah si los niveles de daño de su man en segundos yo lo que quiero saber es si este man en algún momento va a consignar el dinero a ver si de pronto nos da esos 16.000 que tiene aparte, o sea si uno consigna, consigna, no tengo idea, es la primera vez que hago un multiplayer yo quedé muerto con 900 no más creo que si no hubiéramos quedado detrás de los niños, hubiéramos sobrevivido, hubiéramos porque, uy mierda no, 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 yo no gusto problemas oh bueno él nos ayudó no, gracias, no, si la espada no quiero No sé si ya la tengo equipada o no, pero es mi espada, creo que acabo de disparar, mi espada dispara cosas ahora, bien. Sigámoslo, sigámoslo, que sienta que no le estorbamos. Sigalo, sigalo, sigalo. Me siento, me siento como una de las mascotas de este señor. Si. Un saludo, sigalo, sigalo. Tu tienes que ir a la armada. Sonido, tu estás a la armada. ¡Nos empleo! la lluvia que fue eso ah, gracias no se escucha que no podría sobrevivir la lluvia también, la lluvia bueno, estamos entre un juego es lo que no pasa nada más que no me aprobó un tiro por fin de matchmaking si uy morí me aplastaron y bueno ah, el cajer estaba ahí arriba si pues íbamos tengo 26.000 monedas y 26 orbes miren nos revivió oh, gracias frutita no se que era eso encanto de medusa una vaina así que 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 decía funcionados ok bueno, oh si miren un dragón de hielo delfín delfín, ok has logrado subir hasta la cima del Forsaken Tower y derrotarse a Thundersnow wow el gran dragón azul si que subitamente vino desde el este de no se donde bla 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 y se estableció aquí la torre está liberada y la vida eventualmente completamos la masmorra jajaja ah, caray creo que hemos speedroneado esto de una forma absurda en cuanto llevamos 40 minutos bueno y nos dieron 24.000 de oro ok sabe que sabe que es lo divertido con eso jajaja que podemos comprarnos ya una mascótica no no le voy a escribir a Taiwan que muchas gracias podría podría escribir donde está el chat con enter ah si ya y le llegó otra persona ahí a bueno señor creo que creo que su misión es ah mire el imp el imp cuesta 25.000 escarabajos hay a 50.000 pues yo creo que antes de comprar animalitos que recolectan monedas me parece más útil comprar algún artefacto o algún subideño que no se bueno donde podemos comprar algo chévere para mi armadura eh no se o sea ya le dije los dos lugares donde yo generalmente voy a a mejorar las cosas pero esta tienda y está de aquí abajo miremos a ver qué pasa que más hay por acá a ver qué más hay por acá no sé cómo subir el nivel de mi salón no sé cómo subir el nivel de mi salón aparentemente está un 5 de esto pero ya tengo 55 no sé por qué no aquí aquí tengo blacksmith 1 aquí hay algo curioso y es que nosotros rescatamos a una persona y esa persona ahora está como encargada de un lugar entonces lo más seguro es aquí hay unas casas que parecen destruidas y cada vez que vamos de pronto rescatando a personas como que ya podríamos empezar a usarlas vale 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 ok bueno eh sigo buscando sigo sin saber que se puede comprar acá porque no me salen como bloqueados y oprimir town hall 2 y no sé qué pasó no sé ah parece oh mejor el lugar ah ok el dijo si quieren hacer upgrade creo que el señor taiwan nos está dando sugerencias si y quién es esta yo ah si de hecho él nos está diciendo town hall 3 creo que es nuestro guía en esto sí venga venga aquí a este lugar hay que irse a la mesita está taiwán sí y ya usted puede empezar a upgrade a upgrade se me congeló y otra oh ahora creo que entramos a la otra edad algo así exacto ahí ya es cuando va mejorando ya las cosas pero se me está mejorando a mí también es como me estoy gastando mis rupias yo si las estoy gastando a ver por lo tanto es porque yo estoy piquetando lo mío no nivel 2 pero no sé cómo gastarlos tampoco pues yo si quiere usted manténgalos ahí y mejore los mejore lo suyo mejor dicho tal vez no me dejan gastar no sé está raro o sea en su servidor cuando entre ya usted por su cuenta mire a ver si tiene todos esos ores y el dinero y ya vaya y upgrade su juego ah bueno sí se supone que aquí estamos en el servidor en el mío sí 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 entonces esas upgrades mira 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 logré abrir una taberna ok ya tenemos taberna creo que esta expedición nos dejó unos buenos dividendos sí bueno lo bueno de esto es que pudimos ver la forma de progresión del juego inclusive estoy mirando acá en la taberna que hay un minijuego de cartas oh ok una tabernita pero no quiero apostar ah sí veo a una señora con monedas también y el bar el bartender a ver señor bartender que me vende bueno vendrame una cerveza de esas que no sé para qué sirve pero probémosla hola ya como dice el upgrade esta iglesia si está toda tartalada la veo igual que pues al igual que la taberna toca más tarde arreglarla sí es que no sé si tengo plata para eso ya dice que el monje se puede el caserdote no necesito 15 horas ese ya me gasté todos los horas para la capilla supongo bueno la mascota me la podría comprar acá es que hay cosas que puedo comprar acá otras que no lo que sea mejoras del sitio obviamente como no es mi servidor y pero mire que ya puede hacer mejoras en la armadura aquí con esta persona a ver oh sí ahí sí ahí sí ya es con el dinero weapon 3 weapon 4 armadura 2 qué significa oh ya critical chance no sé pero ya ya mejoré todo lo que podía botas 1 botas 2 ya me voy al máximo oiga y tengo 34.000 de oro y me sobraron 10.000 uuuh a ver si te puedo usar oh ya ya hago daño de 21 uuuh esa águila gigante qué oiga me compró un grato jejejeje hago daño de 21 nomás a ver yo veo cuánto hay estoy siendo insuficiente de 12 y 60 el otro ya quiere empezar una expedición ahí ya toda pero pues yo creo que hasta aquí llegamos con este gameplay yo sí creo ya es jugarlo y seguir mejorando el lugar creo que vieron todo el video express de lo que es este juego y de todas las posibilidades así que pues gracias por verlo hagamos otra cosa otra cosa cuanta venga para acá lugares más avanzados por acá oh ok aquí hay una y ahí oh esta es otra aldea algo así no sé si esto pertenece a los DLC pero aquí uno entra a otro tipo de pasmorras pero la última vez que entré sí ya no podía hacer absolutamente nada o sea esto ya es otra unidad no pues se ve que el nivel ya es más el nivel es más avanzado pero pues de todas maneras para estar en el primer sitio ya está bastante complejo y de hecho tenemos aquí nuestro amigo esperándonos y de hecho tenemos aquí nuestro amigo esperándonos aparentemente quiere iniciar su expedición tiene afán tiene afán así que pues mientras estamos acá pues por ahora paramos así que esto es Heroes of Hammerwatch un rpg un rpg rounder que más podemos decir roguelite ok muy tradicional pero que tiene elementos muy curiosos y bueno esto ha sido nuestro gameplay gracias por vernos yo soy Cybernik y aquí estamos con nuestro amigo de FreakyUp Camilo claro que sí muchas gracias por estar con nosotros aquí FreakyUp y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias.